ninguna estrategia ni táctica y que se da fuerte de la salida el calor tan elevado, 28 grados, puede ser un obstáculo para el intento de Saida Huitra y de momento ahí está Marcus Reines de la República Federal de Alemania seguido por Cheryot, que van a ser los hombres que tiren de Saida Huitra y del pelotón hay que insistir en el intento de récord por parte de Saida Huitra pero la carga de emoción que le da la presencia de Joves Zendiecki a la carrera puesto que Joves Zendiecki y Saida Huitra están 1-1 este año en el 5000 de Sevilla ganó Joves Zendiecki, que se sitúa ahora justo al lado de Saida Huitra y luego en los 3000 de Malmo ganó Saida, imponiéndose en una carrera muy lenta a un Joves Zendiecki que hoy ha manifestado el deseo de revancha de momento, aprovechando la labor de los liebres primera posición para Joves Zendiecki, que es quien figura tercero tras Cheryot y cuarto para Saida Huitra, una buena señal para el atleta de Kenia han pasado en 59 segundos y medio de momento en el primer 400 ya van un segundo por debajo del récord y Saida Huitra no debe de dejar, no debería de dejar de pasar este año de intentar este récord porque ya lo intenta por segunda o tercera vez puesto que ya con 30 años se va perdiendo cada vez más velocidad y se va adquiriendo más experiencia y más resistencia y probablemente esta sea una de las últimas veces que va a intentar este récord de una prueba de medio fondo de cualquier forma no sería de extrañar que Joves Zendiecki le diera mucho trabajo puesto que hay que recordar que Joves Zendiecki este año ha corrido esta distancia en 7 minutos 35 segundos y una centésima marca también muy próxima al récord del mundo van a cubrir los atletas la segunda vuelta, los 800 metros ahí lo han hecho, dos minutos y un segundo Henry Rono pasó en dos minutos y dos segundos sigue ahí ese segundo por debajo del récord del mundo y las liebres están haciendo estupendamente el papel prácticamente milimétrico yo creo que Cheryot cuando se libere del atleta que va adelante le dará un aire fresco a la carrera Cheryot es un corredor de 5.000 de marcas muy valiosas y habrá que esperar su turno para ver el trabajo que realiza ahí está el paso por el primer kilómetro 2.31.53 exactamente dos segundos por debajo del récord del mundo puesto que Rono pasó en el año 1978 por 2.33.5 atención porque estamos a cuatro vueltas y media de lo que podría ser un nuevo récord del mundo Fahita Witt además atraviesa un excepcional forma ya que la pasada semana en Angelo en Holanda concluyó la prueba de 1.500 con la mejor marca del mundo del año con 3.31.63 por lo tanto quiere decir ello que Zahita Witt puede y debe de estar hoy en récord del mundo ahí está el cambio la transmisión de poderes de Marcos Trines a Cheryot y una vez más hay que insistir en que yo de Zondiecki y Cindy Marie, ex-plus marquista mundial de 1.500 y hombre que se encuentra aquí como en su casa están a la par con Zahita Witt por primera vez vamos a decir en la temporada una carrera en la que no un unido sino tres hombres aspiran a batir la marca precedente 3.46 han pasado el 1.500 mientras Henry Rono el día que estableció el récord del mundo lo hizo en 3.48 por lo tanto siguen estos dos segundos por debajo del récord del mundo se está yendo Cheryot excesivamente parece que Joves Zondiecki no puede mantener el ritmo de este hombre su hermano le hemos visto antes dominar espectacularmente los 1.500 tienen un gesto parecido en las facciones de la cara cuando corren no sería sería prudente que no se lanzara tan rápido Cheryot el público anima incansablemente a los atletas faltan ahora dos vueltas para el final 150 metros para cubrir los 2.000 metros tres vueltas entonces tienen que cubrir los 2.000 metros en 5 minutos 4 segundos y 5 décimas que es lo que pasó Henry Rono cuando batió su récord del mundo Cheryot lleva unos 10 metros de ventaja a Joves Zondiecki y Saita Huita Saita Huita probablemente está haciendo un poco de estrategia para hacer la última vuelta mucho más rápido 5.1.90 para Cheryot eso quiere decir que el grupo habrá pasado en 5.3 lo que indica que están un segundo por debajo del récord del mundo atención porque Baumann conecta con Sidney Mares el alemán Dieter Baumann y se va a parar delante Saita Huita que ha pasado a Joves Zondiecki ya se va abriendo Cheryot porque ya ha cumplido y además con creces el papel de Libre y deja en posición y en línea de récord del mundo a Saita Huita teniendo 5.33 cuando faltan dos vueltas Saita Huita y Joves Zondiecki tendrían que hacer unos 800 en 1.59 es una marca yo creo que permitida para un hombre en el momento de forma de Saita Huita así pues atención porque en los próximos minutos se puede cantar el que sería el tercer récord del mundo en 5 días van a pasar ahora los 2.400 metros lo han hecho en 6.3 en 6.3 por 6.4.5 que hizo Henry Rono en su paso por este punto kilométrico hay que decir que Henry Rono el día de su récord en Oslo el 27 de junio acabó la última vuelta en 59 segundos que es una marca fácil, asequible para Huita y aunque sea pecar quizás de adelantarnos al acontecimiento Saita Huita ya tiene prácticamente el récord del mundo si no pasa cualquier desgracia 6.33 tiene que hacer 59 segundos lo mismo que Henry Rono para batir el récord del mundo vean la diferencia que ha conseguido aglutinar Saita Huita a 300 metros tiene ya a 30 metros a Jove Sondiecki es prodigioso ver correr a Saita Huita Saita Huita no solo va a correr en la última vuelta en 59 sino que probablemente la harán 56 o menos corre con una facilidad asombrosa con pantalas, con poderío, con fuerza y con inteligencia ahí está Saita Huita entra en la recta final recordemos récord del mundo 7 minutos 32 segundos y una décima el público se viene abajo en los 50 últimos vueltos del marroquín que se está aproximando hoy ya hoy Saita Huita va a batir el récord del mundo lo que no había conseguido en sus 5 ataques precedentes ahí está el récord del mundo 7.29.46 mientras Jove Sondiecki ha sido pulverizado alcanzado por Peter Baumann por Sidney Marie y por el soviético Tasco 7.29.46 el tercer récord del mundo en 5 días así pues tanto Zurich como Berlin y como Colonia han preparado 3 extraordinarios récords del mundo qué momento más emocionante qué sensación de felicidad que vive en Colonia con la gran victoria de este hombre este cazador de récords que vuelve otra vez al primer plano de la actualidad las liebres la emoción el público que ha animado al marroquí y a todos los atletas del 3.000 la gran atmósfera que se respira aquí todo esto todos estos ingredientes han sido la resultante de este espectacular y maravilloso récord del mundo con el esfuerzo y la fatiga y el cansancio que este hombre representaba en la meta una vez alcanzado este fantástico récord del mundo ha corrido los últimos 800 en 1.56 y la última vuelta en 57 segundos es decir no en 56.8 es decir que no sólo ha tenido un buen servicio a su a su disposición en las primeras vueltas con sobre todo con el trabajo de Churi sino que además luego ha sabido aprovechar esa mejor condición de velocidad que tiene en relación a Henry Rono para pulverizar el récord que ha batido en casi 3 segundos ahí está el marcador del récord récord del mundo y Zahid Zahuita celebrándolo con la bandera de Marruecos en sus manos es increíble porque en proporción el tiempo que ha hecho Zahid Zahuita de 7.29.46 es decir a un minuto la vuelta durante 7 vueltas y medio realmente impresionante a un minuto la vuelta efectivamente este hombre que ya tiene 3 récords del mundo los 1500 los 3000 y los 5000 este decatleta del medio fondo capaz de correr los 800 como hizo en Sue donde ganó la medalla de bronce y capaz el día menos pensado de a